¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a sus ofertas de la campaña número 14 para Level. Esta es la portada, para que lo identifiquen muy bien. Y pues bueno, vámonos rapidito con lo que anoté, con lo que separé. Porque si no, pues ya saben que está bueno que uno se quiera alargar, pero luego uno quiere su hora completa, ¿no? Miren, aquí en la página 8 y la 9 viene chic. Bueno, viene sola por $499 pesos, pero también viene acompañada de algunos productos, o sea, armados ya unos sets. Y como... no, no, siempre se los digo, se los voy a comentar por primera vez. Si ya van a comprar un set, elijan el grande, siempre conviene más. Porque por ejemplo, aquí tenemos chic con un delineador, este... liner de Impact de Level, en un precio de $529 pesos, que es esto. $529 pesos chic con el delineador. Pero aquí en el paquete más grande, viene chic, viene el delineador, viene la crema corporal chic, y viene una miniatura de chic. En un precio de $559 pesos. Entonces, estás hablando de que, más o menos, por $30 pesos más, te estás llevando la mini chic y la crema corporal. Entonces, siempre, si ya van a elegir un paquete, que sea el grande. Porque es el que de veras conviene, y pues ahorita viene de esta manera. Vienen varios paquetes de perfumes, Mítica, Escapa de Samoa, todos estos, pero pues me voy a enfocar a donde mayor descuento a mí. En la página número 15, tenemos lo que son estas colonias refrescantes de 100 mililitros, que son Body and Spirit, la sensual o la pasión. Es de M.O.U., que ya es de cajón en level. Y R.I.P. sensual Aqua. Ay, como que tengo un reguero, ¿ah? Pero pues es el vestidor de una mujer. No, no tengo tantos regueros, está bien acomodado todo, pero guardé unos regalitos aquí que me dieron y así, y pues bueno, ya. Entonces, bueno, sigamos. Vienen en un precio, antes que nada les digo, vienen de 100 mililitros. Vienen en su tamaño normal, cada una, y pueden comprar una por $329, pero mejor compren dos por $529 pesos. Entonces, cualquier combinación es posible, que bueno, cualquier combinación es posible, pero normalmente si te gusta esa, te gusta esta. Y si te gusta esta, te gusta esta. Entonces yo creo, van a elegir así. Pero bueno, también así se puede. Entonces, para que se hagan de sus dos colonias de esas que se cargan en el bolso y que te puedes echar muchísima todo el día, porque son 100 mililitros. En la página 16 y 17 tenemos Dream Mare y Dream Ciel, que también son unas colones, pero estas son chiquitas, son de 50 mililitros. Huelen muy rico y vienen en un precio de $255 pesos. Ya saben a cuáles me refiero. Estas que por sí solas, antes de olerlas, poniéndolas nada más así juntitas en el tocador, se ven súper lindas. Y huelen muy bien. Las dos son unos perfumes muy frescos, que son sobre todo de esas cosas que son un muy buen regalo, porque son atractivos al olfato y atractivos a la vista. Entonces, si tienen un regalo que dar, no lo piensen. Es una de esas. No podemos irnos sin hablar de Concentré, que en la página 21 viene en su precio normal de $109 pesos, pero en esta ocasión te están regalando la base Concentré y un labial Infini Absolute en tono Raw Exitan, que es muy parecido a este. Entonces, viene así. Como siempre les digo a mis clientas, bueno, o sea, te están dando al precio normal, pero nunca, o sea, ¿a quién le dan pan que llore con unos regalitos, verdad? Entonces, también es un buen momento para poder comprar Concentré. En la página número 25 tenemos un marcado como oportunidad única, porque te están dando las tres mascarillas de tela. Bueno, la mascarilla Nocturne, la mascarilla Bioresist, que son de tela, y la mascarilla Concentré, que es de biocelulosa, las tres por $269 pesos. Entonces, tú le inviertes $269 pesos y ya estás teniendo tres mascarillas para tres saliditas. Entonces, así ir súper guau, ¿no? Porque sí, sí se nota la diferencia en un solo día. Ahora tenemos en la página 26 y 27 unos sets de Bioresist. En unos viene Bioresist Día más la espuma, en otros la espuma más Bioresist de noche, y en otra la espuma más Bioresist Contorno de Ojos, en sus diferentes precios, ¿no? Por ejemplo, la limpiadora con Bioresist Día viene en $529 pesos. Aquí está. Entonces viene así este set, el de noche, el de la de ojos, todos traen la limpiadora, pero se pone mejor. Con esto se pone mejor porque puedes elegir, tú escoges ya tu set y puedes elegir un regalo. Ya sea una Botanology, una crema de manos, puedes elegir una micelar en su tamaño normal, ¿eh? De 180 mililitros. Ah, aquí está. Ahí se puede ver un poquito mejor. O puedes elegir lo que yo elegiría, que es el primer tan maravilloso de Level. También te lo están poniendo para que lo puedas elegir como regalo. Entonces escoges tu set y escoges tu opción de regalo. Entonces en ese momento se acaba de poner buena la cosa. En la página 29 tenemos Dermoclarité Día Más Noche en un precio de $899 pesos. Y se pone mejor porque te están regalando la base Hidra Absolut. La puedes escoger, viene para escoger en tres tonos. Pero bueno, viene todo, Clarité Día, Dermoclarité Noche y la base que les acabo de mencionar, ¿cuál era? Hidra Absolut por $899 pesos. Entonces viene súper bien. Así. Así, así, así. Para las personas que no pueden vivir sin el bloqueador, sin el V-Defense, buenas noticias porque en la página 33 viene al 50% de descuento, tanto en su versión de 80 mililitros que es para rostro y cuerpo, o en la de 30 mililitros que es para únicamente rostro. Esa viene en $229 pesos, con color o sin color, que como siempre les digo, no, no importa mucho. Y viene al 50% de descuento. Perdón, pero es que aquí las tengo arriba y se las quería mostrar, pero a ver. A ver si la alcanzan a ver. No, creo que no. Pero aquí la tengo, no les miento, esperen un segundo. Miren. Ahí está, V-Defense, que no puede faltar en la rutina. Y bueno, en la página 37 viene Nocturne el serum, en un precio de $469 pesos, pero te están regalando la limpiadora. Entonces viene muy bien lo que es Nocturne. Viene también en la página 39, empezamos con lo de la línea de color. Lo que es, este, puedes elegir dos tonos de Infinity Absolute por $299 pesos, pero también te están dando un regalo, que es un lápiz delineador, este, de madera, bueno, sí. Sí, un delineador color en tono negro, que es el que yo ocupo para ponerme acá en la línea de adentro y que no se te quita. Entonces, escoges tus dos tonos y aparte te están regalando el delineador. Aquí, en la página número 41, tenemos la nueva base, la base Mate Pro Defense, que es la que regula el microbioma de la piel, ya platicamos de eso, y viene en un paquete con corrector en $409 pesos. Entonces, viene súper bien. $409 pesos, escoges tu tono de base, escoges tu tono de corrector, y así las cosas. No es cierto, no escoges el tono de corrector, te lo mandan, el que corresponda junto con la base que escogiste. Pero bueno, viene muy buen precio. Al 50% de descuento viene Rowe L Intense en su versión líquida. Estos labiales de tapadera plateada, que son totalmente aterciopelados. Entonces, vienen al 50% de descuento. Aquí pueden checar toda la gama tan padre de tonos. Miren, miren este. Este es Dark Magenta, está padrísimo. Y vienen en $99 pesos. Más barato no va a venir. Este más barato no va a venir. Y también aquí más adelante, a ver, vamos a ver qué seleccione. Viene, es que le taparon. En la página 50 y 51, lo que es la base Clarité, al 50% de descuento, y queda en un costo de $235 pesos. Clarité, a $235 pesos. Entonces, viene muy buena la costa. En la página 55 tenemos CC Cream Mate y CC Cream al 50% de descuento en $279 pesos. Esta CC Cream, que salen tan buenas y que yo siempre les recomiendo. No sé si a alguien le moleste que haga este comentario, pero pues así las cosas. Yo siempre les recomiendo que compren la CC Cream. No la mate, porque no es posible, no sé, no sé quién pensó, que este tono le va a quedar a toda la gente. Y yo una vez lo compré y pues simplemente no la pude utilizar. Ahí la tengo y cuando de repente la quiero utilizar y no ponerme maquillaje, eso le tengo que poner un chisguetín ahí de mi maquillaje, porque si no, imagínense este tono. Y en cambio en esta, pues sí, este es el intermedio, ¿ya vieron? Entonces en esta sí hay más posibilidad de elección y de que te quede, pues de la manera que debe de ser, ¿no? No sé qué se imaginaron, pero bueno. Entonces en la página número 56 y 57, es que le ponen su línea que tapa, vienen los polvos compactos para rostro control de brillo en un precio de $215 pesos, porque también están al 50% de descuento. Entonces quedan en ese precio, me parece muy bien. Con su estuche negro elegante y padrísimo. Controlan el brillo todo el día. Aquí sigue la oferta que no querían que vieras, entonces al final. Y en la página 61 tenemos, bueno, sería la 61, 62 y 63. Tendríamos las paletas de sombras, la palette, en un precio al 50% de $419 pesos. Y de regalo te están dando una brocha súper bonita, que es dual. O sea, trae brochita por ambos lados. Entonces, aquí está la paleta que trae primer de sombras y todos estos tonos. Y estos tonos también para cejas. Y te están, aparte de que ya está al 50%, en $419 pesos te están regalando la brocha doble. Y les decía yo que en las siguientes páginas también, porque pues están las otras tonalidades, ¿no? Está con este azul padrísimo, está como más romanticona y ya está más en neutros. Vienen todas en esa promoción con el regalo. Y también al 50% te están indicando que viene el liner y límite en $119 pesos. En la página número 82 y 83 tenemos una muy buena oferta para las personas que compran productos para su cabello, que es el elixir, ese aceitito tan nutritivo para nuestro cabello de level, junto con una opción. Puede ser el CC Hair, que es la crema para peinar padrísima, o el tratamiento nocturno, ahí ya es cuestión de lo que quieran escoger ustedes, en $379 pesos. Miren, aquí está el elixir y aquí te está indicando que puedes escoger CC Hair o el Nocto Reparador, que es esa mascarilla que nos hidrata y nos nutre y nos hace maravillas en el cabello durante la noche. Entonces escogen así. Y al 50% de descuento en la página 88 y 89 tenemos la Bleu Supreme de Level para caballero de 100 mililitros. Queda en un precio de $329 pesos y aparte de eso te están regalando su miniatura. Entonces está padrísima esta oferta al 50% para los caballeros. Te están dando en ese precio la loción que huele muy rico y te están regalando la miniatura. Vamos a leerla tantito. Ay, tan varonil. También tienen varias a buen precio, pero les quiero comentar un pre-lanzamiento. O sea, va a ser el lanzamiento de Light Polo. Entonces sí me suena como que va a ser un dupe de Las Polo. Aquí está. Y ahorita pues no sabemos cuánto va a costar, pero cuando es un pre-lanzamiento, lo que sí te venden es la muestrita, que viene de muy buen tamaño porque son 2 mililitros. O sea, sí les alcanza para... Yo creo que dos veces así súper bien. En $11.90. Entonces, por si los caballeros se van a comprar algo y quieren probar esta, es el momento para que en cuanto salga, ya sepan pues si la van a querer o no. Así de sencillo, sí les va a convenir o no. Y esto es todo en lo que voy a gastar mi tiempo que me cuesta del video. Es en la oferta que no querían que vieras, porque me parece que viene muy bien. Y viene en la página 58 y 59, y se los voy a explicar, cómo no. Viene... Se llama Set Mirada Perfecta, pero les voy a decir que incluye. Porque de veras que la gente... Y me incluyo, ¿no? A veces ves los catálogos así de rápido en ratos o viendo la tele y el catálogo y no ves bien. Este incluye la Essential Contorno de Ojos, que trae su roloncito para desinflamarte la ojera y todo. Trae lo que es este... Liner de Impact, que es un delineador en plumón. Trae la Brown Styler, que es el crayoncito con cepillito para la ceja. Y vienen esas tres cosas por $449 pesos. Está súper bien. Pero aparte, aquí abajo te indica que de regalo te están dando la máscara Hiper Volume. Entonces, vienen las cuatro cosas por $449 pesos. Aquí casi ni se ve, vean. Es la cremita, la Essential. Aquí viene el Brown Styler, que es la de cejas. Acá viene el delineador en plumón. Y el regalo que te están indicando, que es la máscara de pestañas. Entonces, definitivamente es la oferta que no querían que vieras. Porque unas páginas más adelante nos están vendiendo el delineador en plumón en $179 pesos. Y la Brown Styler, que es la de cejas, en $199 pesos que nos dan... Bueno, el paquete costará $449 pesos. Si le restamos lo de estas dos, nos quedan $71 pesos. Que con esos $71 pesos estás comprando entonces la máscara de pestañas y la crema contorno de ojos Essential. Entonces, díganme si no va a convener. Y te tienes que poner abusada, porque si hay gente que te compra esta y te compra esta, pues en ese preciso momento le dices que no, ¿no? que por $71 pesos más se compra en el paquete. Y si eres consultora y alcanzas muy buen descuento, tú sabes de lo que te estoy hablando, imagínate en cuánto te va a salir cada producto. Pues muchas gracias por su atención. Espero que disfruten del video, que sea un buen este... una buena guía para tus compras o tus ventas. Y dale like y coméntame. En el video anterior les pedía que me comentaran sobre preguntas que les gustaría hacerme un poco más personales, porque tengo en mente hacer un video de 50 cosas sobre mí o algo así más o menos para salir de lo cotidiano y voy a ir anotando las preguntas que me hagan en los comentarios. Entonces, ya saben, like, comentarios y campanita. Muchas gracias.